Desear a todos vosotros un feliz 2022, ojalá que sea un buen año para todos. El equipo se ha entrenado bien, sí, es un momento un poco particular para todos, pero hemos tenido la posibilidad de entrenarse bien con casi toda la plantilla, y tenemos afuera algunos jugadores, Jovic, Vinicius, que siguen siendo positivos, pero los otros, aparte Carvajal y Bale, que están recuperando, están disponibles, no tenemos a Camavingia, que está suspendido. Radio Nacional de España, Juanma Sánchez. Hola, feliz año. El entrenador del Barcelona ha dicho hoy que su partido contra el Mallorca debería suspenderse por las bajas por COVID, que jugarían si les obligan, pero sería de sentido común aplazarlo. El Real Madrid jugó en Bilbao con nueve bajas por COVID, y el año pasado muchos equipos estuvieron en situaciones límite, y no se suspendió ningún partido. ¿Cree que debe cambiar el protocolo, que con casi 100 positivos esta jornada debía aplazarse, o hay que acatar la normativa que aprobaron los clubes? Es un tema bastante complicado, yo respecto a la opinión de todos, porque cada uno tiene la suya, es claro que hay muchos equipos que son afectados a esto, nosotros lo fuimos en el partido contra Bilbao, pero también Bilbao fue afectado a la baja de algunos jugadores. Hay un protocolo, nosotros podemos dar una opinión, lo que podemos hacer, que debemos hacer es respetar este protocolo. Diario ABC, Tomás González. Feliz año, mister. Feliz año. Y feliz año también a Carlos. Quería preguntarte, acaba de empezar el nuevo año, y está ya en todo el mercado libre para todos los futbolistas que acaban contrato el 30 de junio, y Mbappé acaba el contrato el 30 de junio. ¿Tú crees que ya no hay marcha atrás? ¿Ancelotti cree que no hay marcha atrás? ¿Que Mbappé va a venir al Real Madrid? Yo esto no lo sé, lo que sé, lo que pensamos en este momento es de seguir a luchar por todos los títulos, todas las competiciones, es un momento muy muy interesante, porque volvemos a jugar en la Liga, tenemos la Copa el próximo miércoles, volvemos a Arabia para jugar la Supercopa, entonces para todos nosotros es un momento muy importante, la última cosa que yo estoy pensando en este momento, a lo que va a pasar el 30 de junio. La sexta, José Luis Sánchez. Muy buenas tardes, mister, feliz año. Volviendo al tema de la suspensión, o por la suspensión de los partidos, una vez que a ustedes no le suspendieron ni le aplazaron el partido frente al Athletic Club, ¿consideraría una desigualdad en la competición que se aplazara algún partido por tema COVID cuando a ustedes no se lo hicieron? Yo creo que antes de tomar este tipo de decisión, tengo que cambiar el protocolo, si el protocolo sigue siendo así, tenemos que jugar los partidos, yo creo que al final es bastante justo, porque ya hemos estado en lockdown, ya no hemos tenido partidos por meses, no hemos tenido partidos, yo creo que en este momento esta pandemia es bastante bajo control, no soy un doctor, pero escucho muchos científicos que dicen esto, entonces yo creo que se puede seguir, y tenemos que seguir. Onda Cero, Fernando Burgos. Chao, Carlos. Chao. Para usted y para todos. Buenas, ¿no? Acaba de decir que le importa poco lo que vaya a ocurrir el 30 de junio, ha dejado siempre claro que no le importa el pasado ni el futuro, sino solo el presente, pero no me diga que no mola un Real Madrid con el Estadio Nuevo, con Mbappé, con Rudiger, con Haaland, no me diga que no le gustaría entrenar ese día. Lo que te he dicho antes, lo que he dicho antes, que me gustaría cuando se abre el nuevo estadio de sentarme en el banquillo de Real Madrid, sean lo que sean los jugadores, esto para mí, personalmente, puede ser que soy un poco egoísta, es lo que me interesa más. Cuatro, Diego Miguel Fernández. ¿Qué tal, míster? Feliz año. Feliz año. Pero quería preguntarle por Eden Hazard. Jugó los dos últimos partidos de titular antes del parón. Le quería preguntar cómo le ve y si tiene ya decidido si será titular mañana. Gracias. Hazard está bien. Creo que ha salido desde el último partido con mucha más confianza, ha dejado una buena impresión en el partido que ha jugado, ha tenido oportunidades, ha tenido compromiso, y mañana puede ser una pieza importante para el equipo. Pero todavía no voy a dar la alineación para el partido de mañana. Voy a esperar un poco. Cadena Cope, Melchor Ruiz. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, feliz año. Feliz año, buen año. Todos estamos pendientes, lógicamente, de lo del COVID, deseando, y eso es lo que habrán pedido en todo el mundo prácticamente, que desaparezca el COVID. Pero yo quería preguntarte qué deseo, y tú ya lo hiciste también en su día, qué deseo le has pedido anoche, cuando ha comenzado el nuevo año, en lo deportivo para el Real Madrid. ¿Has ganado la Champions con el Real Madrid? ¿Has ganado el Mundial de Clubes? ¿Has ganado ligas en Italia, en Francia, en Inglaterra? ¿Te hace más ilusión ganar la Liga, la Champions, o qué deseo has pedido? La ilusión es, claro, es ganar. Es verdad que la Liga Española me falta, en mi currículum me gustaría mucho ganarlo, ganarla. El deseo es la salud para todo el mundo, porque al final, si alrededor tuyo se encuentran bien las personas, te encuentras mejor también tú. Diario El País, Olivier Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año. Feliz año, buenas tardes. Hoy ha recuperado a Courtois, ¿con un entrenamiento con el grupo es suficiente? ¿Lo he preparado para jugar mañana? Eh, ¿qué? Esto tenemos que evaluarlo. El jugador está bien, estaba bien cuando ha salido positivo los primeros días, puede ser que era un falso, pero no ha tenido ningún tipo de síntomas, ha hecho un pequeño trabajo individual a casa, ha mostrado, ha dado buenas sensaciones hoy. Yo creo que puede jugar. Gol TV, Sergio Girante. Hola, mister, ¿qué tal? Feliz año. Feliz año. Hemos hablado un poco, le han preguntado, y usted es boza buena sonrisa cuando le hablan de Mbappé, del nuevo estadio, de Haaland, de Rüdiger, pero yo le quiero preguntar también por los futbolistas que terminan año, terminan contrato con el Real Madrid esta temporada, el caso de Bale, el caso de Marcelo, de Isco y de Modric. ¿Cree que el único que tiene posibilidades de seguir o de renovar es Modric? No, no creo que es el solo, todos estos jugadores, es verdad que se acaba el contrato al final de junio, pero yo creo que el club tiene el tiempo para hablar con ellos, tomar la decisión adecuada para todos. Cadena Ser, Javier Arraez. Hola, ¿qué tal, mister? Hola. Feliz año, lo primero. Esta plantilla y este equipo con usted al frente, desde que comenzó la temporada, está haciendo una, de momento, temporada brillante, no hay todavía ningún título, pero tiene muy buena pinta. Si este próximo verano el Madrid consigue fichar a Mbappé y Haaland o Mbappé solo con el nuevo estadio, este equipo sería de época, imbatible, ya lo es, tiene 13 Copa de Europa, pero con esos refuerzos a largo plazo, ¿sería un equipo imbatible? Equipos imbatibles no existen, para mí, equipos muy fuertes existen ahora, han existido en el pasado, mas imbatibles no hay nadie. Como he dicho antes, que el futuro de este club es ya escrito, no hay duda por esto, es un club que ha competido, que compite, que va a competir. Con más fuerza, en el futuro, yo estoy confesido de sí. Diario As, Carlos Forjanes. Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quería preguntar por Andréi Lunin, que usted alguna vez ha lavado su ética de trabajo, porque aunque no juega, siempre le ve ahí disponible. Quizá el chico se ha ilusionado con haber podido jugar por este programa de Courtois, al final quizá no le va a tocar. ¿Usted cómo trabaja con él para mantenerlo ahí en tensión competitiva, aunque todavía no haya podido jugar? Bueno, es un portero muy, muy motivado, que se entrena muy bien, muy profesional en el campo, tiene mucha calidad. Yo creo que pronto esta calidad él la va a mostrar. Es verdad que no ha tenido minutos, porque simplemente, en frente, hay el mejor portero del mundo. Entonces, esto, yo creo que lo entiendo yo, lo entiendo yo, lo entiende él, lo entiende todo el mundo. Pero es un portero que tiene mucha calidad, muy joven, y, por cierto, va a tener éxito en su carrera. Y terminamos con Radio Marca, Miguel Ángel Toribio. Hola, Carlos, en directo. Feliz año. Feliz año. Voy a preguntarle un poco por las imágenes que se han visto de los jugadores en estas vacaciones, que a mucha gente le han sentado mal. El hecho, bueno, pues, en el caso del Madrid, de ver, por ejemplo, a Vinicius en la calle sin mascarilla, hablando con un aficionado. También el caso de Curto en un restaurante. ¿Usted cree que la gente es un poco injusta, que con los jugadores tiene doble rasero? ¿O que es normal que al jugador le exija que se cuide más que nadie? Yo creo que, en general, el jugador tiene no solo una responsabilidad en el campo, tiene una responsabilidad social desde fuera del campo. Esto es fundamental. Los jugadores, tengo muchos seguidores, necesitan dar un buen ejemplo para todo el mundo. Esto no significa que estoy hablando de Vinicius. Vinicius se fue de vacaciones, desafortunadamente ha cogido el virus, como lo han cogido millones de personas que se han comportado siempre bien. Mi hijo lo ha tenido quedándose en casa. Entonces, no es por esto. Pero, en general, los que trabajan en este mundo, tenemos una más responsabilidad, que no es solo el campo de juego. Están bien afuera. Muy bien, muchas gracias. Feliz año a todos. Feliz año a todos. Bueno, pues hasta aquí la comparecencia del míster de Carlo Ancelotti, hablando de fútbol y hablando en esta previa, antes de que juguemos mañana, ante el Getafe a las 2 de la tarde. Jesús, ¿qué te ha parecido? No, que por cierto, del Getafe nadie ha preguntado nada. Vamos a recordar, Víctorio, que juega contra el Getafe, que hay partidos de liga mañana y que es un partido importante ante un equipo que lo está haciendo muy bien. Hombre, a nivel general, sobre fútbol, pues Ancelotti ha podido comentar, recordar.